Mishka Me dicen la loca a mi porque muero por ti Estos celos van matando mi tierno corazón Cuando bailas tu sonríes no puedo soportar Que a otras estés mirando que grande es tu amor Dices que tu quieres a todas por igual Solo quiero tu cariño no quiero compartir Dices que tu quieres a todas por igual Solo quiero tu cariño no quiero compartir Y con cariño para la presidencia William Igleti Tú eres una loca así que no dejas vivir Esos celos van matando mi pobre corazón Cuando bailo tu me sigues no puedo soportar Piensas que otra estoy mirando si grande es mi amor Que te quejas mi chinita si para todas hay Ellas son simples capillas tu eres mi catedral Que te quejas mi chinita si para todas hay Ellas son simples capillas tu eres mi catedral Que te quejas mi chinita si para todas hay Me dicen la loca a mi porque muero por ti Estos celos van matando mi tierno corazón Cuando bailo tu me sigues no puedo soportar Piensas que otra estoy mirando si grande es mi amor Dices que tu quieres a todas por igual Ellas son simples capillas tu eres mi catedral Dices que tu quieres a todas por igual Ellas son simples capillas tu eres mi catedral Márchate porque me voy Que eres infiel tuyo es mi amor Mentiras nada más Estas loca mi amor Márchate porque me voy Que eres infiel tuyo es mi amor Mentiras nada más Estas loca mi amor 11 veces campeón de campeones Somos Morena de la Bellavista Mishka I'm 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 I